Distinto y diferente La postura, la original Dímelo Tony, original como siempre Si un día me faltas amor, solo de pensar voy a morir Si un día me faltas amor, solo de pensar voy a morir No puedo vivir sin ti, no puedo estar sin tu amor No puedo vivir sin ti, no puedo estar sin tu amor Tú eres de razón de mi existir, eres lo más bello para mí Te adoro mi vida, te quiero a mi cielo y si tú me faltas te juro me muero Te adoro mi vida, te quiero a mi cielo y si tú me faltas te juro me muero Amor, amor, te amo, te amo Amor, amor, te amo, te amo No quiero sufrir por un desengaño, en los dos no habrá traición ni engaños No quiero sufrir por un desengaño, en los dos no habrá traición ni engaños Porque nuestro amor es original Tú eres de razón de mi existir, eres lo más bello para mí Te adoro mi vida, te quiero a mi cielo y si tú me faltas te juro me muero Te adoro mi vida, te quiero a mi cielo y si tú me faltas te juro me muero Amor, amor, te amo, te amo Amor, amor, te amo, te amo No quiero sufrir por un desengaño, en los dos no habrá traición ni engaños No quiero sufrir por un desengaño, en los dos no habrá traición ni engaños Solo quedan recuerdos mi amor Recuerdo aquella tarde cuando paseábamos felices Tus ojos me iluminaban y cariñoso que estuviste Cómo olvidar aquel día, el más feliz de mi vida Me lleno de alegría, sentir que me había llegado el amor Y mientras viva a tu lado, soñaba que tú eras mío Tomé en mis manos tus manos, y cuando ya te quería Cómo olvidar aquel día, el más feliz de mi vida Me lleno de alegría, sentir que me había llegado el amor Dímelo Tony, original como siempre Y mientras viva a tu lado, soñaba que tú eras mío Tomé en mis manos tus manos, y cuando ya te quería Como olvidar aquel día, el más feliz de mi vida Me lleno de alegría, sentir que a mí había llegado el amor Aunque nuestro amor es prohibido, es verdad y original No sé si has leído en mis ojos, las ansias que tengo de ti De noche ya casi no duermo, pensando en que estás junto a mí Yo sé que este amor es prohibido, que tarde tu vida llegue Yo sé que este amor es prohibido, que tarde tu vida llegue Sé que beso tus labios, y siento que me haces feliz Amor, mi gran amor, llegaste tarde, que pena Mi pobre corazón, llora infeliz, su condena Amor, mi gran amor Música Pensar que otras manos te tocan, que loca pasión vibrará Pensar que el diente te besa otra boca, y yo no te pueda besar Yo sé que tú no eres culpable, que tarde tu vida llegue Por eso me angustia y lo oprimo, y nunca olvidarte podré Amor, mi gran amor, llegaste tarde, que pena Mi pobre corazón, llora infeliz, su condena Amor, mi gran amor Música Mambo, original, como siempre La fórmula, la original Música 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 Música